Por que? Por que? Yo tengo la cabeza al por que? Señor? Mayude, yo tengo la cabeza al por que? Yo tengo la cabeza al por que? No me pecúe lo para tengo que hacerse por que? Pero déjeme conmigo una persona a cosas, una cosa a una cosa. Yo puedo salir así señor. No puedo salir así. Arrételo y después. Pero por que? Pero que por que? No puedo quedarme a vestirme con? No puedo quedarme con la ropa. Por favor, por favor, déjame a buscarle.